1, 2, 3, 4 ¡Un saludo! Yo iba a ingresar 10 meses antes de que me ingresen los encantamientos Pero ¿qué es eso? ¡Ah, Blanca! ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? ¡Por Dios! ¿Qué hay hoy? ¡Hasta la próxima! ¡Aquí estamos! ¡A punta! ¿Quién eres? ¿Qué fue eso? Yo no estoy con vosotros, eso es lo que parece Eso es lo que parece Suscríbete y activa las notificaciones Pero yo no sé si que te... ¡Sontítulos por José! Necesito una pequeña banqueta Me despido ¡Sus! ¡Satúes y octasus! Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta la próxima!